Sevilla quitarse en tío por muy temprano que se levante y gasta tal señorío que su abuelengo se ve al instante y lo mismo en su calle jairosa que en su jazotea pintada de gas que en la cara de su dolorosa se nota el estirpe de sangre real señorío, tiene el chorro de la fuente en el patio florecido señorío, más que nada tiene el puente a caballo sobre el río el jazmín en la ventana y el rosal en el balcón y el clavel en la peana de Jesús de la pasión y ahí quemarán maravillas los toreros de tronillo en la plaza de Sevilla, mire usted que señorío Sevilla para el viajero y en el frequito de sus aguanes su reja para el te quiero y su museo de surubaranes y pa' qué voy a hablar de alegría en cuanto que llega la feria de abril se les ve con la baba caía diciendo señores que gracia hay aquí señorío, el que tiene la peineta sobre el pelo renegrío señorío, el que gasta en las carreta caminito del rocío el cachorro de triana y ese bando señorío de color verde manzana de la virgen de San Gil y los tomas maravillas por su gracia y colorío la giralda de Sevilla, mire usted que señorío el cachorro de triana y ese bando señorío de color verde manzana de la virgen de San Gil y los tomas maravillas por su gracia y colorío la giralda de Sevilla, mire usted que señorío